Soy de Roche, 2008 Como siempre, siempre sientes Estilos cargados, cosas a bien calientes Estudos que yo voy a ganar de los que bailan el ritmo Culos en pompa, no es mi onda Libre y yo reventamos la pista No me pides autófono, pero es el título de tu libro Ah, sí, como que sí No soy chico, lo antiguo, pero soy límite, sí Vivo por el problemador, por el funk Poned las manos en el aire y decido Soy de Roche, es lo que manda hoy Sergio Copa Preparame que allá voy Sí, por siempre, pecador que nunca se arrepiente De serlo, esto lo llevo dentro Como no me encuentro con un micro en la mano Hermanos, hacen que el camino es que se vuelva llano Ya no va más, el de Roche es lo que toca Y este hombre, el copa es un... Cállate la boca, dale funk, dame dinero Como TGP fumando, esta noche te espero No me pides, soy de Stap, chicas, amadme No uso Iceman, roto en mi cocha atrás Pero si no ves mi alma, yo su casa Preparad vuestro culo, porque cuenta rasta Oye, ¿qué hacemos? Si nos joden, jodemos No hay depo para memos y mañana nos vemos Mucha caña tenemos para vender y dar No la vendo, la regalo Si quieres pillar y tú verás Respiramos, hay de clásico Rimas en el micro y en DJ araña el plástico Mágico es besa, al revés besa, es mágico Sí, ya soy de Roche, es lo fantástico La música es una nena, ya sabes, muévete Y si te apetece, pues nada, desnúdate De comportar el rollo, yo como un yo-yo-yo Tengo dos que agarrarme y no me caigo al suelo Y no es todo, pero todo no es dinero Esto es ley aquí y en el mundo entero espero El buen rollo, la risa, la diversión Las chicas morenas y guapas, otra condesón En salvación de sentimientos y pasiones No es la hora a hora de movidas y follones Corregas de noche, suave brisa, paseos En coche final y perdíais Sou de Roche O, P, A, así está Si Cristal es una idea, yo soy su verdad Por eso el pueblo se pasa a mi fiesta Bikinis al aire, el puma y colores No más cortes, no más gober Mi DJ KJ contra tu jeta, popper Los muchachos descansan en paz Estilo lingotazo, cuerda animal, no total Esta es mi peña Unos carnalito de la vida, seria, fina, fresca Sou de Roche Sou de Roche Sou de Roche Sou de Roche Lo siento, nena, no tengo pena Si no tienes alma, simplemente me das pena Ponlo tus celtas cortos y ponlo en tus tetas Porque ya se sexa, pil, sin mil En carril, denuncio de Martínez Un paso frente a gris Mis colega no son pandillas, ni se conocieron en cacés Ni tomando cubatillas, a ver si pillas Si la duda te ataca, Pedro, si quieres la mata Es cara, misada Por eso no cambio de la noche a la mañana Mi treno es una vida de farra Pero pelo más alto que más tranza Ponche del fondo es mi enseñanza Es mi estilo, ese es mi toque Llámalo Sou de Roche 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 Sou de Roche